sean muy bienvenidos una vez más chicas y chicos de youtube a esto que es cuando yo me muera no me lloren porque voy a tener compañía siempre me llevo a alguien con el amazing gasto dale ventaja perdida post-mortem cuando yo me muera no quiero llanto ni pena prefiero que se me pebe bailando una chica buena y si no me muero tampoco me hago un problema porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera no quiero a la gente todita de negro prefiero de rojo vestir a mis suegros y quiero en la tumba pollito y arroz patita de cabra con toro y velo porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo pedif pero por finotito y palco... Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena Prefiero que se me vee bailando una tica luna Y si no me muero tampoco me hago problemas Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente, no digas de negro Pues quiero de rojo, vestir a mis suegros Y quiero en la tumba, pollito y arroz Patita de cabra, con toco y melón Porque yo en la vida, he sido feliz Y quiero morirme, comiendo perdido Pero conmigo, tinto y falco, pero conmigo, tinto 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 y falco ¡Suscríbete al canal!